Buenos días, nuevamente muchas gracias a las autoridades de este Congreso Internacional de la CINPAC agradecido, es un honor para mí nuevamente compartir con ustedes este nuevo emprendimiento. La charla es sobre la valoración hemodinámica con ultrasonido de nuestros pacientes críticos. Habitualmente, bueno, esto es nuestro viejo catéter de Joanny Gans que tanto nos enseñó a partir de la ECA de 50 a entender la fisiología y fisiopatología cardíaca y es aquí a la izquierda de la imagen donde yo muestro una PICAL 4 cámaras, una herramienta del ultrasonido para poder valorar la hemodinámica de nuestros pacientes críticos. Obviamente que una cosa es la macro y la micro hemodinamia, ¿no? Creemos que con la ultrasonografía podemos aportar para la valoración macro hemodinámica y también micro hemodinámica. Recordar que la macro es el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco que sabemos que es el volumen sistórico por la frecuencia cardíaca y siempre indexado por la superficie corporal. El volumen sistórico es área por la integral de la velocidad de los glóbulos rojos en el tracto y salida del ventrículo izquierdo. Estas son las principales ventanas que utilizamos en ecocardio al lado de la cama del paciente, los médicos intensivistas para valorar la hemodinamia, la macro hemodinamia de nuestros pacientes y también darles un recuerdo de que en esta pandemia que estamos viviendo podemos hacer ecocardiograma en los pacientes en decúbito prono y aquí estamos valorando la integral de la velocidad de los glóbulos rojos que es una manera de inferir el volumen sistórico a vida cuenta que el área del tracto y salida del ventrículo izquierdo no se modifica. Por lo tanto, si volumen sistórico es igual al área por la integral y el área es constante, las modificaciones, las variaciones de la integral de la velocidad de los glóbulos rojos en cada apertura de la válvula órtica me va a inferir el volumen sistórico y de esa manera voy a saber si el paciente, por ejemplo, puede llegar a ser respondedor o no a una carga de fluido y ver cómo el paciente responde a nuestra terapéutica instalada. También me permite ver las áreas y comparar del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Fíjense acá, esto es un apical cuatro cámaras en que veo el septo, BD, aurícula derecha, BI y aurícula izquierda con la válvula tricumpli y la válvula mitral. Muy bien, perfecto. Yo acá tengo una apreciación de cómo se engrosa permanentemente el miocardio en sístole, cómo se reduce la cavidad. En el ventrículo izquierdo, eso fundamentalmente tiene una acción contractil céntrica, en cambio la del ventrículo derecho es un acortamiento longitudinal. Sin embargo, para valorar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tengo que encontrar ahí el tracto de salida del BI. Y ahí lo encuentro. Fíjense, presten atención, válvula mitral y de repente ahí aparece la válvula órtica. ¿Cómo aparece? Porque inclino el transductor hacia anterior, ya que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es más anterior que la válvula mitral. Mírenlo, válvula mitral y ahí va a aparecer. ¿Cómo me doy cuenta que aparece? Porque veo la válvula órtica. Fíjense ahora nuevamente, ahí vamos a ver muy bien la válvula órtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La sangre entra al ventrículo izquierdo por la válvula mitral y egresa por la válvula órtica. Por supuesto, si utilizo el Doppler, lo rojo se acerca a mi transductor, es el influjo de sangre hacia el ventrículo izquierdo y lo azul es lo que egresa del ventrículo izquierdo a través de la orca. Por supuesto, yo estoy colocando el ultrasonido lo más paralelo posible al flujo de sangre que escapa por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuanto más paralelo es, mejor señal Doppler tengo, mejor delta frecuencia y más aproximado, más certero va a ser mi valor de la integral de la velocidad de los glóbulos rojos. Esto es muy importante lograr. Y por supuesto, al tirar el Doppler pulsado, veo la velocidad de los glóbulos rojos en ese latido cardíaco. Y siempre debo colocar esta gota Doppler de medición a un centímetro de la válvula órtica. Todos los operadores tienen que hacer lo mismo para que los datos sean comparables. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un centímetro? Porque veo el clix histórico de la válvula órtica. Si yo no veo el clix histórico de la válvula órtica, estoy midiendo en un lugar inadecuado. Esto es fundamental a tener en cuenta. Y luego trazo toda la integral, que es el promedio de la velocidad de los glóbulos rojos en ese latido. Obviamente que cada glóbulo rojo en ese volumen sanguíneo, ese volumen sistórico, tiene una velocidad diferente al otro. Y bueno, este es el concepto de que el área es igual, por el área, por la integral del tacto de saída del ventrículo izquierdo de los glóbulos rojos es igual al volumen sistórico. Velocidad por tiempo. Como el área, en la fórmula de hallar el área, es diámetro al cuadrado, el error se puede elevar al cuadrado. Por lo tanto, esto no es que no se pueda hacer, sino hay que hacerlo en los colegas en que están más entrenados. Pero aunque uno esté entrenado, ya sabemos que el área no se modifica del tacto de saída del ventrículo izquierdo, por lo tanto, las variaciones de la integral de la velocidad de los glóbulos rojos en el tacto de saída del VI, infiere al volumen sistórico. Ahí está lo que yo les decía, que área es diámetro al cuadrado por 0,7.85, entonces el error se eleva al cuadrado si yo mido inadecuadamente el diámetro del tacto de saída del ventrículo izquierdo. Y miren cómo el haz de ultrasonido es bien paralelo al flujo sanguíneo. Para eso tengo que usar la muñeca en mi mano colocando adecuadamente el transmisor. Recuerden que el volumen sistórico es idéntico en las cuatro válvulas. Lo que cambia son las áreas de las válvulas y por lo tanto va a cambiar la integral de cada válvula. Pero el volumen sistórico que atraviesa cada válvula por la ecuación de la continuidad en el corazón es idéntico. Fíjense en esto, muy interesante, como yo estoy valorando la velocidad de los glóbulos rojos en el tracto de saída del ventrículo derecho. Y veo el crisis histórico de la válvula pulmonar. Fíjense en que el efecto del espectro Doppler es totalmente distinto porque el ventrículo derecho no tiene que hacer mucha contracción, mucha fuerza porque la resistencia vascular pulmonar es mínima, no así el ventrículo izquierdo. Por eso el espectro Doppler del ventrículo izquierdo es tan diferente al del ventrículo derecho. Fíjense en ustedes esta imagen en una paciente con sepsis ginecospétrica que está hiperdinámica. Pero miren, quiero que vean ustedes la válvula mitral y cómo, si ustedes se imaginan acá el tracto de saída del ventrículo izquierdo, qué puede estar sucediendo. Esto no se puede valorar con ningún catéter, con ningún monitoreo dinámico, esta observación. Esto es preocupante, aparte del diámetro transversal del BDE, es casi igual o mayor que el de VI. Hay aumento de las presiones en la vía aérea por una inadecuada ventilación mecánica por parte nuestra. Miren cómo se desplaza el septo del BDE hacia el VI. Sí, eso reduce la compliance del VI y todo eso va a contribuir a esto. Que vamos a ver nuevamente. Es la obstrucción dinámica del tracto de saída del ventrículo que está acá por el movimiento anterior sistórico de la válvula mitral, lo que se llama el MAS. Esto se debe a una hipovolemia efectiva y un aumento de la contractilidad por dosis exagerada de drogas vasoactivas. Tanto, por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, escaso aporte de fluidos en estos pacientes. Si no hacemos este diagnóstico, al caer más la presión arterial media por caída del volumen sistórico y aumentamos más las drogas vasoactivas, agravamos la situación y va a fallecer el paciente. Por lo tanto, hay que hacer ecocalograma para valorar esta situación y si sucede esto va a haber que reducir progresivamente las drogas vasoactivas aumentando el aporte de fluidos. Al reducir el área por esa obstrucción dinámica del tracto de saída del ventrículo izquierdo, hay un aumento de la integral de la velocidad de los glóbulos rojos, que está elevada la velocidad, que hay un espectro ambiguo, lo que se llama aliasing, porque supera la velocidad que puede valorar el dos perpulsado. Esto es diagnóstico sin lugar a dudas de obstrucción dinámica del tracto y salida del ventrículo izquierdo. Fíjense ahí el espectro ambiguo. Frente a esto, lo que tenemos que hacer es reducir drogas vasoactivas progresivamente y aporte de fluidos. Recuerden una cosa que es muy importante. Nosotros valoramos lo macro, pero la microcirculación también hay que tenerla en cuenta. Nadie dice valorarla con el monitoreo subligual, porque eso por los expertos ya está bien aclarado, de que todavía está en el área de la investigación clínica. Pero para cuando nosotros hablamos de microcirculación, tenemos que pensar que el flujo es igual al gradiente de presión. Y el gradiente de presión es igual a la fuerza hacia adelante, menos la fuerza que se opone. Ese gradiente de presión es la presión arterial media, menos la PVC. Habitualmente, incluyendo la campaña sobre la sepsis, nos hablan de la presión arterial media, de cuál tiene que ser nuestro objetivo, si el paciente es un hipertenso o pedido, etcétera, etcétera. Pero no tenemos en cuenta los valores de la PVC, que influye fundamentalmente como fuerza opositora para tener un adecuado o no flujo tisular. Y para ello puedo valorar el flujo sanguíneo arterial intrarrenal, estas son las arterias interlobulares, roja, porque se me acerca el transductor, y lo azul son las venas interlobulares. Por supuesto, el paciente respira, y bueno, hay que tener paciencia y dedicación para hacer esto. Pero fíjense que no es una cosa complicada, y aquí, miren qué bonito que se ve, en una paciente que tiene mucho más lenta su ventilación, como veo las rojas, que son las arterias arcuatas, y lo azul, que están bien pegaditas a las venas, que representan las venas arcuatas. Entonces yo tiro el dedo percursado sobre la arteria renal, y voy a valorar la velocidad sistólica, y la velocidad diastólica. Y de eso voy a valorar el índice de resistencia renal, que tiene un montón de, digamos, de confundidores, pero es útil valorarlo en forma continua, un índice de resistencia mayor de 0.7, nos está hablando de un probable aumento de la resistencia vascular intrarrenal. Pero si nosotros lo vemos nuevamente, el video, van a ver que por debajo se ve el flujo venoso, que es continuo. La velocidad del flujo venoso es continua, es decir, es normal. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando es continuo, no tengo una congestión venosa intrarrenal, que es una causa importantísima en el curio renal aguda. En cambio, cuando el flujo venoso, esta velocidad del flujo venoso, ya se hace discontinua, diastólica y sistólica, ya hay aumento de la congestión renal, y cuando solamente es sistólica, la congestión venosa intrarrenal es mucho más importante y mucho más probable la presencia de incudia renal aguda. Por supuesto que, insisto con esto, no es que sea difícil hacer esto, hay que tener paciencia para la búsqueda. Ahora, tengo muy bajo las escalas, ¿por qué? Porque son arterias de pequeño calibre, y cuando yo veo esto, el rojo que se me acerca es la arteria interlobular, y azul que se aleja la vena interlobular, que están pegaditas una al lado de la otra. Y por supuesto, nuevamente tiro el Doppler, y ahí veo el espectro Doppler de la arteria renal, pero fíjense en cómo es discontinuo el flujo venosa. Esto me está diciendo que el paciente tiene congestión venosa importantísima intrarrenal, causa de injuria renal aguda, porque la congestión venosa es la fuerza que se opone al flujo que va hacia adelante. Por más que a ustedes le suban la presión, con esta congestión venosa, no se va a resolver el problema. Por supuesto que también hay otros parámetros, otras arterias y venas que yo puedo valorar para valorar congestión orgánica, como es la vena hepática, que normalmente la sístole y la diástole, la sístole es mucho más pronunciada que en la diástole, el espectro Doppler, se alejan del transduntor, por eso está en azul, por eso son negativas por debajo de la línea de base, y la AR es positiva porque se refiere a la contracción auricular, cuando esto se invierte, es decir que la sístole se va chicando, inclusive se hace positiva, la congestión hepática es de envergadura. Pero también puedo valorar la vena porta, el flujo de la vena porta, yo puedo valorar la velocidad media, la velocidad sistólica y la velocidad diastólica, y cuando el índice de resistencia de la vena porta es mayor de 0.5, yo puedo inferir que hay congestión esplácnica, congestión a nivel de las asas intestinales, y muchas veces la vena porta es mucho más fácil acceso que las venas interlobulares intrarrenales. Nuestra propuesta es que se hagan todos los lechos vasculares posibles y que obtengamos la mayor información posible. Fíjense que este pico sistólico es mínima la diferencia que hay entre este pico y este pico diastólico. A mayor diferencia, mayor congestión a través de la evaluación de la vena portal y mayor congestión esplácnica. Esto es una propuesta de los autores de cómo se puede hacer una escala de valoración de la microcirculación como punto de partida de la vena K inferior. En lo particular, creemos que la valoración de la vena K inferior en los pacientes críticos tiene sus inconvenientes, ya que el paciente generalmente está en ventilación mecánica, con presión positiva en la vía aérea, lo que el aumento de la presión intratorácica va a modificar de manera artificial, entre comillas, el volumen y el comportamiento respiratorio de la vena K inferior. Pero somos unos convencidos que hay que valorar la vena hepática, las venas arcuatas, al lado de las arterias arcuatas o interlobulares del riñón, y la vena portal. Fíjense en una cosa muy interesante que uno no tiene en cuenta, que es que el 80%, perdón, el gasto cardíaco aproximadamente un 10% es alojado, es ofrecido al vaso, es decir, que es importante, y el vaso recibe el 80% del flujo plánico en general. Si hay una expresión exagerada de renina en los pacientes que comienzan a tener un shock y que no hay ninguna constatación ni clínica ni de laboratorio, la valoración del índice de resistencia esplénico, valorando la arteria esplénica, nos puede dar un dato previo, precoz, a que este paciente va a poder entrar en shock. Creemos que eso es de una enorme envergadura. Piensen ustedes que en una situación de shock, el vaso puede autotransfundir 800 centímetros cúbicos rápidamente. Ahí ven la arteria esplénica, pero fíjense acá, van a ver mucho más bonita, y los invito a que valoren el Doppler, el índice de resistencia de la arteria esplénica, en todo paciente crítico, traumatizado, hay varios trabajos traumatizados y Doppler de la arteria esplénica, para valorar de manera muy precoz, una inestabilidad hemodinámica que pasa desapercibida a nuestros ojos. Fíjense aquí, acá yo estoy valorando el índice de resistencia de la arteria esplénica. La ultrasonografía en el paciente crítico, creemos que es una herramienta indispensable para la valoración hemodinámica de ellos. Grita información de la macro y micro hemodinámica a nuestros pacientes. Hay una cosa muy concreta, nos permite realizar el diagnóstico de destrucción del tracto y salida del ventrículo izquierdo, que no es una patología infrecuente, todo lo contrario, es más frecuente de lo que uno cree, y cuando uno la busca con ultrasonografía todos los días, se va a llevar más de una sorpresa. No hay otra manera de diagnosticar si nosotros no hacemos psicocariografía, nosotros los médicos intensivistas, todos los días a cualquier hora. Además nos ayuda a guiar nuestra terapia con fluidos y drogas más opresoras e inotrópicas. Y está al lado de la cama del paciente, es repetitivo de todas las veces que querramos y totalmente inocua. Creo yo que siempre debemos sumar y no restar. No es que el otro monitoreo dinámico a los que muchos de ustedes tienen acceso y que es de una enorme importancia, haya que descartarlo y mucho menos. Hay que sumar, todo lo que podamos sumar de monitoreo para nuestros pacientes siempre va a ser bienvenido y útil para ellos. Me despido de ustedes agradeciéndoles nuevamente vuestra invitación. Es un honor para mí con este atardecer en la playa de Necochea donde yo resido. Es una ciudad balnearia al lado del mar a 500 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!